Ahora embarcarán de la fila 10 a la 30. ¡La epidemia comenzó! ¡Tenemos que irnos a la mierda de aquí! ¿Una epidemia? ¿Cuál de todas? ¡Súbanse al avión, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Dios sato! ¿Qué está ocurriendo? ¡Comenzó la epidemia! ¡Piloté el avión ya! Quizá ahora quiera decirnos qué demonios ocurren. El fin del mundo. Tenemos solo una oportunidad de encontrar un lugar donde el contagio no nos alcance. ¿Qué contagio? Mi esposa no se subió al avión. ¡Regresen este avión a Denver! ¡Usted no entiende! ¡Ya no existe un Denver al que podamos volver! PA-43 a torre. Pido información. ¡Rayos! ¡No me responden nada! ¿Cree que sea un virus? Virus, bacteria, igual moriremos. Pregúntale si cree que sea seguro aterrizar en Los Ángeles. ¿Qué hay de Los Ángeles? ¿Podemos aterrizar en Los Ángeles? ¡No! Todas las ciudades urbanizadas deben estar comprometidas. Eso se propaga de ciudad en ciudad. Debemos ir a algún lugar donde la plaga no nos encuentre. ¡Islandia! ¡Este avión no llegará a Islandia! ¿Tienes una idea mejor, imbécil? ¡Cállense ya! ¡Tengo que pensar! Sí, déjenlo pensar. No puedo pensar aquí. Necesito una revista y un retrete. ¡Oh, ya casi termino! ¡Ah! ¡Hay uno de ellos, Ayatollah! ¿Qué? ¿A qué se refiere? Todos tranquilos. Debemos mantener el control. ¡Oh, ya casi termino! ¡No! ¡El avión se estrelló! ¡Estamos en las montañas de Colorado! ¿Matt? ¡Matt! Mi esposo dijo que la epidemia estaba en las noticias, pero todo estaba tranquilo donde él estaba. ¿Tranquilo? ¿Entonces aún no comenzó? ¡Oh, Dios mío! ¡Aún queda tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Buscan aterrizar en Florida! Este avión se dirige a Baltimore. Si no llegamos a Florida, ya no existirá Baltimore. ¡Hay un negro atrás! ¡Más un negro atrás! ¡Ah! ¡Más un negro atrás! ¡Más un negro atrás! ¡Suscríbete!